¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén súper bien Estoy todavía dormido, no sé qué onda, oh my god Quiero grabar este video para que ustedes se den cuenta de cómo fue mi inicio de clases Estoy ya 5 minutos de iniciar mis clases y tengo sueño O sea, de estarme levantando a las 12, a las 11 y media me estoy levantando a las 6 Bueno, a las 6 y media Pero pues nada, estoy haciendo este video para que vean cómo fue mi inicio de clases Y que pues ustedes tengan una motivación más para poder seguir estudiando Y que neta no se rindan, que pues esto es algo que tenía que pasar Y está pasando un carro, muchas gracias Entonces esto es algo que tenía que pasar y tenemos que estar conscientes Entonces pues nada, les iré contando cómo me está yendo en todo el día Yo entro de las 7 y salgo a la 1 Entonces pues nada, espero que les guste este video No puedo hablar tan fuerte porque a ver, son las 7 de la mañana Entonces no puedo hablar tan fuerte Pero pues nada, vamos a ver qué sucede Ok chicos, acabo de terminar mi primera clase presencial Digo presencial, niño, ¿qué estoy diciendo? Acabo de terminar mi primera clase en línea Y pues la verdad es que está bastante bien Obviamente creo que nadie está acostumbrado a este tipo de formato Digamos, entonces pues creo que está bastante bien De todas maneras pues obviamente empezamos después Ya voy a empezar mi segunda clase, ¿por qué mamá? Obviamente empezamos después, ¿no? Porque pues que existen problemitas y así Y algunos no pueden entrar y así Voy a estar hablando aquí al video Y es que ya empezó mi clase, a ver si puedo enseñar A ver si puedo enseñar Ahí está Pero pues sí chicos, como les digo Quise hacer este video para que ustedes se dieran cuenta Más o menos cómo es O cómo fue mi primer día de escuela Pero vamos a fijar a mis compañeros Hay una compañera que no se vea demasiado Ok Pero pues nada chicos, como les digo Ahorita vamos a ver qué pasa Todavía me quedan bastantes horas Me quedan 8, 9, 10, 11, 12, 1 Me quedan 5 horas todavía de clases Pero pues nada Vamos a ver qué sucede en estas clases Pueden sacar cosas bastante, bastante cool Pero pues nada, vamos a ver qué show El temario pues como les comentaba Son 3 unidades Ya saben ustedes que son 3 cortes Y cómo se viene la voz El teléfono, cualquier duda que tengan Pueden enviar un mensaje Ya sea privado En el grupo que sus compañeros me hicieron Favor de crear Para poder despejar Ciertos puntos que vamos a manejar En este semestre En cuanto a la forma de trabajo A continuación les voy a pasar Una presentación En la cual les defino Todas sus dudas chicos Pues sí es importante Estar los puntos para trabajar Y todo lo que ustedes van a necesitar Las herramientas que ustedes van a necesitar No sé si voy a poner en el video Unos trozos de lo que estaba haciendo Con un amigo Pero de verdad fue súper gracioso O sea Utilicé este pequeñito de aquí Para hacer la broma Bueno no era broma Era como juego Entonces pues bueno Si me animo lo pongo en el video Lo que hice Y pues Pues nada Chicos me acaba de pasar algo horrible Horrible O sea Oh my god bro O sea Tenía el micrófono activo Me quité la cámara Para poder hablar con ustedes Y se me olvidó quitar el micrófono O sea Y me escuchó toda la clase Y la maestra Bueno ahorita Ahorita sigo hablando con ustedes Oh my god Que fail Y pues nada chicos Ya terminó este video Terminaron mis clases Por fin ya es la una de la tarde Ya puedo liberarme mamá Pero pues nada Espero que les haya encantado este video La verdad es que Me la pasé bastante bien Para hacer el primer día Y pues intenté plasmarlo Aunque no tenían pues la pantalla De lo que yo estaba viendo y así Pero pues intenté plasmarlo Que Lo que Más pasó Y pues nada Espero que les haya encantado este video Si les gustó Déjame tu like Suscríbete por favor Y deja un comentario sobre Pues a ti como te fue Tu primer día de clases O si todavía no entras Que esperas En tu primer día de clases Ok Nos vemos en el siguiente video O directo Adiós Vámonos Subtitulado por Jnkoil